de 39 años, residente de Nueva Jersey, Nueva York, perdió la vida tras haberse contagiado con el coronavirus. La víctima desde hace 10 años había emigrado a ese país y trabajaba en el sector de la construcción, pero también era pastor evangélico y predicaba en iglesias de Nueva Jersey. La esposa indicó que una semana después de haberse contagiado con la pandemia falleció. No descarta que en la obra donde trabajaba su esposo, uno de los trabajadores se encontraba enfermo del coronavirus. Otro de los casos de fallecimientos por la pandemia son los con nacionales Ricardo Castañeda y la quetzalteca Erlinda Ferrer, quienes también fallecieron por el coronavirus. Ambos estaban en cuarentena en distintos puntos de Nueva York, Estados Unidos.